En nuestro programa anterior dimos cuenta del encuentro entre los líderes políticos de las dos Coreas, cuyo apretón de manos, el mutuo cruce a sus territorios y la mesa de diálogo captó la atención mundial. En nuestro resumen de la información global de esta semana, veremos las reacciones ante estos hechos. Soy Alejandro Ramírez y esta es una nueva entrega de Es Noticia Mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó los avances en el diálogo entre las dos Coreas y la anuencia del régimen norcoreano a lograr un acuerdo de paz con el territorio sur, a su postura con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Este punto de vista fue respaldado por Mike Pompeo, el nuevo secretario de Estado de su país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó ante el histórico encuentro entre los líderes de Seúl y Pyongyang, asegurando que la guerra de Corea ha terminado. Cuando comencé, la gente decía que eso era imposible. Dijeron que había dos alternativas, dejarlos tal y como estaban o ir a la guerra. Y ahora tenemos una alternativa mucho mejor de lo que nadie pensó que fuera posible. Kim Jong-un, de Corea del Norte y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, prometieron en una declaración conjunta liberar a su península de armas nucleares y poner fin a 68 años de guerra. Trump insistió en que este logro fue conseguido en parte gracias a su fuerte postura con el líder norcoreano, con quien espera reunirse en las próximas semanas. Vamos a programar un encuentro en poco tiempo. Estamos determinando el lugar. Hay dos o tres lugares posibles y espero que tengamos un gran éxito. Veremos qué ocurre, pero espero que sea exitoso. El presidente Moon y yo estamos en comunicación. Hablo constantemente con Corea del Sur y Corea del Norte y la relación es cada vez más fuerte. Esto será algo muy bueno para el mundo. El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también sugirió que fue la presión del presidente Trump la que obligó a Kim Jong-un a buscar el diálogo. Que no existan dudas. Esto no hubiera pasado sin la campaña de máxima presión del presidente Trump y el trabajo que ha realizado alrededor del mundo para aplicar presión sobre Corea del Norte. El posible encuentro entre Kim Jong-un y Trump sería el primero entre líderes de estos dos países tras casi 70 años de confrontación iniciados con la guerra de Corea en 1950 y de 25 años de negociaciones fallidas y tensiones a cuenta del programa atómico y balístico norcoreano. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. El líder norcoreano Kim Jong-un incluso anunció su intención de invitar a expertos y periodistas de Estados Unidos y de Corea del Sur al cierre de su sitio de pruebas nucleares en mayo, según dijeron las autoridades surcoreanas. Kim le dijo además al presidente surcoreano Moon Jae-in en la histórica cumbre que su país estaría dispuesto a abandonar sus armas nucleares si Estados Unidos se compromete con el fin formal de la guerra de Corea y promete no atacar al norte, dijeron funcionarios de Seúl. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, reaccionó fríamente al ofrecimiento de Kim. En una entrevista con el programa Face the Nation de CBS, Bolton dijo que han escuchado lo mismo antes y que el manual de estrategias de la propaganda norcoreana es una fuente infinitamente rica, por lo que quiere ver evidencia de que es real y no simplemente retórica. El escepticismo del asesor de seguridad nacional es compartido también por otros sectores que también expresan sus dudas ante la posibilidad de que Corea del Norte tenga firmes propósitos para una desnuclearización. El compromiso firmado por el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, es un paso que no era previsible hace algunos meses, destacó John DeLaurie, profesor de la Universidad John Say. Ningún experto esperaba que tuviéramos este tipo de giro de 180 grados en lo que el año pasado básicamente se acercaba cada vez más a la seria posibilidad de un conflicto militar y ahora estamos al borde de la paz. Ya sabes, es bastante dramático. Y aunque según el mismo analista el camino a seguir no es precisamente uno de rosas sin espinas, es un paso firme hacia la paz. Habrá olas de escepticismo y cinismo, y especialmente en Washington, porque ha habido una experiencia tan tortuosa de tratar de trabajar con Corea del Norte que uno intenta hacer algún progreso práctico y especialmente resolver el problema de la desnuclearización. Pero este es un fuerte inicio. Quiero decir que estamos viendo a Kim Jong-un venir a la mesa dispuesto para el diálogo. Según ese analista, la gran pregunta para las dos Coreas es la paz y cómo pasar de un régimen dominado por las armas que ha estado en vigor desde 1953 a uno de paz. Así que es difícil persuadir a alguien con un documento escrito cuando se trata de Corea del Norte y el problema nuclear. Esto debe seguirse con acciones prácticas, pero aún así se puede persuadir a los más moderados. Está bien, realmente se está discutiendo. Eso es en el nivel estadounidense. En el nivel intercoreano ya han tenido muchos acuerdos y la gran pregunta para las dos Coreas es la paz. El profesor Malcolm Chalmers, subdirector de General Royal United Services Institute, no es tan optimista. Si bien ve en este encuentro la antesala a la próxima reunión entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, desde su experiencia no es claro que surjan de él pasos sostenibles para desnuclearizar la península coreana. Creo que es muy probable que tengamos un arreglo diplomático permanente de la crisis nuclear de la península coreana este año. Creo que lo mejor que se puede esperar, incluso esto, creo que es poco probable, pero hay una clara posibilidad de algún tipo de acuerdo interino que gana tiempo, lo que reduce el ritmo del programa nuclear de Corea del Norte, en una medida que disminuirá la posibilidad de un ataque preventivo estadounidense. Mientras los ojos del mundo se centran en la desnuclearización de la península coreana, el encuentro de los líderes de las Coreas y el final de la guerra tiene otras implicaciones en la geopolítica de la región, que afectan directamente a China, explicaron además ambos expertos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Mientras la tensión respecto a la amenaza nuclear de Corea del Norte parece desvanecerse, el primer ministro israelí hizo un importante anuncio sobre el desarrollo de armas nucleares en Irán. Volvemos con esta información después de un corte. Las constantes críticas por parte del presidente estadounidense al acuerdo nuclear con Irán encontraron eco en las denuncias de uno de sus principales aliados. El primer ministro israelí denunció que los iraníes desarrollan armas nucleares de manera oculta, mientras el canciller iraní amenaza con salir del Pacto Internacional ante cualquier intención de modificar el acuerdo actual. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, denunció que Irán mantiene su programa nuclear. Durante un mensaje televisado, el político afirmó que el país persa desarrolla su potencial nuclear en lugares secretos y que Israel tiene pruebas que lo demuestran. Irán condujo un extensivo trabajo con tecnología MPI, con geometría hemisférica y este es el ejemplo. Cientos de documentos lo demuestran. Irán condujo extensivos trabajos metalúrgicos diseñados para aparatos nucleares. Esta es una foto iraní original. Muchas más están en los archivos. Entonces, lo que les muestro es una fracción de todo el material que tenemos. Pero de este ejemplo, ustedes pueden sacar estas cuatro conclusiones principales. Primero, Irán mintió cuando dijo que nunca han desarrollado un programa de armas nucleares. Cien mil documentos secretos prueban que mintieron. Segundo, inclusive después del acuerdo, Irán continúa preservando y expandiendo sus armas nucleares para su uso futuro. Tercero, Irán miente otra vez en 2015 cuando no entra limpio a la organización internacional nuclear, tal y como es requerido por el acuerdo nuclear. Y finalmente, el acuerdo nuclear está basado en mentiras. Cientos de miles de archivos aquí mismo prueban que ellos mintieron. Así que si esta es la cosa, Irán continúa mintiendo. Justo la semana pasada, Zarif dijo esto. Nunca hemos querido producir una bomba. ¿Otra vez? Nunca hemos querido producir una bomba. Sí, sí lo hicieron. Sí lo hacen. Y el archivo nuclear lo demuestra. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que la demanda del presidente estadounidense Trump de cambiar el acuerdo nuclear de Teherán con las potencias era inaceptable. El canciller fue bastante claro en sus declaraciones. Los primeros dos años en mi puesto pasé la mayoría de mi tiempo negociando con mis contrapartes de la Unión Europea, Rusia, China, Alemania, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos y llegamos a un acuerdo comprensible sobre el programa nuclear de Irán en 2015. En 11 ocasiones, la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU ha determinado que Irán ha cumplido con todas sus obligaciones. Por otro lado, Estados Unidos ha violado de manera consistente el acuerdo especialmente cuando obliga a otras naciones a no hacer negocios con Irán. En el último año nos han dicho que el presidente Trump no está de acuerdo con el acuerdo nuclear y ahora parece que la respuesta de algunos europeos ha sido ofrecer más concesiones a Estados Unidos de nuestro bolsillo. déjeme ser bastante claro de una vez por todas. No vamos a dejar nuestra seguridad en manos de terceros, ni vamos a negociar ni arreglarle nada a un tratado que ya negociamos de buena fe. El programa nuclear de Irán también fue el tema central de la gira a Israel y Arabia Saudí del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien también amenazó con la retirada de Estados Unidos del acuerdo internacional, a menos que él mismo sea cambiado. En Yemen, Irán continúa apoyando la violencia perpetrada por los rebeldes, ofreciéndoles equipamiento bélico, recursos económicos y entrenamiento. Esto es violatorio de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Está pasando todo lo contrario a lo que se quiere lograr con el acuerdo internacional. Irán debe ser detenido. Su programa nuclear debe ser detenido. Sus agresiones deben de ser detenidas. El presidente de Estados Unidos anunciará si sigue en el acuerdo antes del próximo 12 de mayo. El mandatario se ha mostrado siempre muy crítico con el texto firmado por su antecesor Barack Obama, especialmente porque no regula el uso de misiles balísticos por parte de Teherán. Pero los demás países firmantes aseguran que Irán está cumpliendo con los compromisos pactados. Un reconocido grupo terrorista europeo anunció el cese de su participación como supuesto agente político en su país de origen. Volvemos con esto y más después de una pausa. En España, el grupo terrorista ETA anunció el desmantelamiento de todas sus estructuras, mientras que tras las confesiones de ex paramilitares en Colombia, las autoridades han podido entregar miles de restos a familiares de las víctimas del conflicto armado en el país. Esto y más en nuestro resumen semanal de las noticias del mundo. Continuamos. El grupo extremista vasco ETA anunció que disolvió completamente todas sus estructuras en una carta enviada a un diario español y dirigida a las instituciones vascas y a grupos de la sociedad civil. En la carta publicada por eldiario.es, en su portal, ETA reconoce su responsabilidad al no resolver el conflicto político vasco. ETA, cuyas iniciales significan en español País Vasco y Libertad, mató a 853 personas en su campaña armada para crear un Estado independiente en el norte de España y el sur de Francia. Surgido durante el régimen del general Francisco Franco, el grupo acaparó los titulares en todo el mundo cuando mató al sucesor ungido del dictador, el primer ministro Luis Carrero Blanco, en 1973. La decisión, dijo ETA en la misiva, no supera el conflicto que el País Vasco mantiene con España y Francia. Por su parte, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo durante una rueda de prensa que la agrupación terrorista ETA no encontrará impunidad a sus crímenes, tras la carta de anuncio de desarme emitida por el grupo. Estos días estamos asistiendo a mucho ruido, mucha propaganda sobre lo que ETA quiere hacer o decir. Cuando nos anuncian vídeos, comunicados, cartas y demás propaganda, es obligado dejar claras algunas cuestiones. ETA ha sido derrotada por la acción del Estado de Derecho y por la fortaleza de la democracia española. Esa es la única verdad que resplandece sobre tanta palabrería y comentario como lo que estamos oyendo estos días. Los únicos artesanos de la paz dignos de tal nombre son los miles de guardias civiles, policías, jueces y fiscales que han acorralado a la banda terrorista hasta obligarla a reconocer su fracaso. Haga lo que Haga ETA no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes. ETA puede anunciar su desaparición, pero no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos. Las palabras de Rajoy se dieron luego de que el grupo ETA emitiera una declaración final en la que aseguraba que ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras y que deja de ser un agente que manifieste posiciones políticas, tal como vimos anteriormente. Cruzamos el Atlántico y regresamos a Colombia donde las autoridades dieron a conocer que se han encontrado restos de 9 mil víctimas de ex paramilitares desde la desmovilización en el año 2006 de esas milicias de extrema derecha. La Fiscalía colombiana comunicó que los cuerpos se encontraban en fosas comunes y que fueron hallados gracias a declaraciones de ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia que se acogieron al proceso de desarme. Los restos de 4 mil 296 personas ya han sido entregados a sus familiares en nueve departamentos del país. Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, pactó en 2006 la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y creó la Ley de Justicia y Paz. Este acuerdo otorgó a los paramilitares penas máximas de 8 años de prisión a cambio de que confestaran sus crímenes, algunos de ellos de lesa humanidad. Tras el anuncio del hallazgo de los restos, el canciller de Venezuela emitió un comunicado en el que decía que estos hechos revelan la incapacidad del Estado colombiano y sus instituciones para proteger a la población civil. Y ya que mencionamos a Venezuela, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente de ese país, Tarek William Saab, anunció que Vanesco, principal banco del país, será intervenido por 90 días tras la detención de 11 directivos en una operación que las autoridades venezolanas denominaron Manos de Papel. A continuación, sus declaraciones. El Ministerio Público solicitó 11 órdenes de aprehensión contra los integrantes del Comité de Prevención de la institución financiera Vanesco. Este hecho es muy quirúrgico, va solamente a solventar, solucionar una acción delictiva al margen de la ley, que en este caso hemos determinado, porque fíjense el detalle, nos ha llamado mucho la atención que en la investigación iniciada por el Ministerio Público con apoyo de los cuerpos auxiliares de justicia, oigan bien, el 90% de las cuentas asociadas a estas actividades ilícitas que han buscado socavar el sistema económico nacional, pertenecen a Vanesco. Entonces es obvio que la Junta Directiva, las autoridades de este banco rindan las debidas declaraciones. En otro tema, tras las fuertes acusaciones contra la consultora británica Cambridge Analytica por el presunto uso indebido de datos de millones de usuarios de Facebook, la empresa anunció el cese total e inmediato de todas sus actividades. La compañía señaló en un comunicado que ha sido desprestigiada por actividades que no solo son legales, sino también ampliamente aceptadas como un componente estándar de la publicidad en línea, tanto en el área política como comercial. La empresa también anunció que ellos, como su matriz SLL Elections, iniciaron un proceso para declararse insolventes en el Reino Unido y que también prevé iniciar este mismo proceso en Estados Unidos. En marzo, varios medios revelaron que la empresa había utilizado información de millones de usuarios de Facebook para diseñar un software que pudo influenciar en la campaña electoral de Donald Trump y también de haber intervenido en el referéndum del Brexit en el Reino Unido. Así está el mundo, gracias por acompañarnos en nuestro viaje global a través de las noticias más destacadas de la semana. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos en la próxima entrega de Es Noticia Mundo. Hasta luego.